Les saludamos desde la Bauman Múnich, la mayor exposición sobre maquinaria de construcción. Una feria excepcional con un abanico de novedades, atracción principal para los visitantes. Aquí tienen ustedes el panorama completo. También pueden encontrar aquí el programa de maquinaria de PFT, el número uno en su categoría. El nombre PFT es conocido en toda Europa dentro del mundo de la construcción y sus gremios. Con programas de trabajo sincronizados y sintonizados, la maquinaria PFT ayuda a la realización rápida y sin problemas de proyectos de construcción. Un sistema de maquinaria completo y maduro con construcción modular se ocupa del buen funcionamiento de las cosas en casi todos los campos de la construcción. El sanamiento del hormigón es un tema sumamente actual. Dependiendo del material y del rendimiento, se ponen en funcionamiento muchas máquinas del sistema PFT para mezclar, bombear y aplicar el mortero. Como novedad absoluta de la feria, se presenta aquí la PFT Chutmaster, una máquina de inyección en seco para la utilización de hormigón inyectado. Colocar el mortero prefabricado directamente de la manguera sobre los bloques del muro. Así de fácil es. Por medio del mando a distancia, el mortero se mezcla de manera automática en un mezclador continuo PFT y con una bomba intermedia PFT es bombeado prácticamente hasta el punto de aplicación, es decir, sobre el bloque de ladrillo. Un proceso que aumenta el rendimiento del trabajo y lo hace más humanizado. El relleno posterior de las juntas de mampostería depende de la continuidad y dosificación del fluido de mortero. En esto la técnica PFT es una gran ventaja. Sin escaronamiento, el rendimiento de la bomba de mortero puede ser regulado entre 5 y 40 litros por minuto. Esto proporciona juntas perfectas. Un fluido de mortero regular hace más agradable el guarnecido. La bomba mezcladora G4 en combinación con los sistemas de transporte neumático forman un equipo insuperable. Lo que el sistema PFT Silomat transporta en mortero seco a largas distancias y alturas, la G4 lo mezcla y bombea de manera continua hasta la pistola de proyección. Además de este sistema, que ha dado infinidad de resultados satisfactorios y desarrollado con técnica más avanzada, existen otras máquinas de la PFT para guarnecidos. Aquí se muestra la ventaja de la forma moderna de construcción modular, con lo cual es posible la combinación de máquinas según sea necesario. De forma rápida, limpia y sin pérdidas, se puede combinar el mortero de adhesión con la técnica PFT. También aquí se encuentran a disposición diversos sistemas PFT para elegir. Una bomba mezcladora PFT como la G4, o bien el sistema abierto del mezclador continuo y la bomba intermedia. El resultado es satisfactorio en cualquier caso. Armar es igualmente fácil. Aplicar mortero, insertar y alisar tejidos. ¿Qué tejidos? ¿Qué tejidos? PFT GITEX o AUTEX, naturalmente. Las bombas PFT, como por ejemplo la N2 o la F2, sirven para proyectar productos mezclados, como topes de revestimiento, agarres, sustancia de imprimación, pinturas y, como aquí, hormigón. Del cubo a la PFT N2. Cada vez se utiliza más la técnica PFT en el saneado y restauración de muros viejos. Rellenado de espacios huecos, inyectado y comprimido con inyecciones de mortero, todo esto no es problema con la técnica de maquinaria PFT. Solados por metros cuadrados, este es hoy el método de trabajo del obrero que pavimenta. Con el mortero autonivelante se avanza con mayor rapidez y facilidad que antes. Ahorra tiempo, energías y proporciona un alto rendimiento. Verter, verter, verter. La PFT se ocupa de que las cosas marchen bien. Con la bomba mezcladora T2E o la combinación de maquinaria MG4 y ZP3 o con la universal G4. Incluso para rendimientos que superen los 100 litros por minuto con el sistema OMP. El resultado, suelos pavimentados lisos como un espejo. ¿Y cómo van las cosas en su caso? ¿Está todo en orden? Igual ha florecido alguna iniciativa con la que puedan llevar mejor a cabo su trabajo. En este caso están ustedes aquí en el lugar adecuado. Porque nuestro éxito es su ganancia. Su ganancia es nuestro éxito.